Güey, que se te quita la pena, güey. Es que para mensajes hasta un pinche bot, compadre. Yo lo que les digo, yo quiero que el vato cuando esté cagando en la mañana, su primer cague en la mañana, lo primero que escuche sea tu voz. Ya. Sí, o sea, a mí me vale madre que el mensaje, güey, el mensaje, el mensaje. Ayer estaba aquí una niña que es instagramer, es influencer de aquí del Valle. Sí. Dice, Alberto, me llegan mil mensajes diarios, güey. No tengo tiempo para verlos. Ella es influencer, pero supongo que cualquier chava que está guapa debe tener al menos 10. Claro, güey. Sí, ella es. Y ahora imagínate un vato vendedor en Chicago, una empresa grandísima, güey, que todo el mundo le quiere vender, güey. ¿Tú crees que tiene ganas de...? Ay, güey. No, güey, no. Se ve y me mandó un mensaje, güey. A ver, güey, ¿qué quiere este pendejo? Sí. No, güey. Porque para empezar, ¿qué pasa cuando ves un número que no conoces? Una, no lo contestas. Dos, no le contestas ni el mensaje ni lo quieres abrir, güey. ¿Sí? Entonces, dices, güey, qué hueva. Sí. Entonces le digo, márcale, güey. Si el vato está cagando en la mañana, güey, tú márcale, güey. A las seis y media, siete, ocho, márcale, güey. Y dile, eh, aquí traigo esto, aquí traigo lo otro. Si no te esperes a que te hable, tú márcale. Aquí estoy, qué pedo. Y márcale hasta que se arte tanto y te dé una puta orden. Sí. Sí.